hola amigos de arte en tus manos para hoy vamos a compartir cómo decorar estas gorras que no solamente van a ser para nuestros niños sino también para toda la familia es un paso a paso sencillo detallado pero la verdad creo que el resultado vale la pena por lo menos a mí me encantó por eso es importante que nos dejen sus comentarios aquí en la parte baja porque nosotros normalmente los leemos y mientras podamos y esté en nuestro alcance podemos compartirles ideas de las que nos sugieren entonces por eso es importante también regalarnos tu me gusta suscríbete allí en el botón rojo que es totalmente gratis y activa la campanita para que youtube te avise cuando publicamos nuevos vídeos entonces hoy quiero saludar a nuestros miembros del canal a silvio ferreira maria teresa castro mila vargas katerin burro yasmín casaña dorine dorín meterleir nidia araya daniel kunker y que y ma cardona ellos hacen parte de los miembros del canal que son las personas que nos hacen unos aportes y nos apoyan y también por eso podemos muchas veces compartirles muchas ideas y también queremos agradecer a las personas que durante esta semana compraron nuestra revista muchas gracias por apoyar nuestro emprendimiento y esperamos que la verdad les guste mucho entonces empezamos también con este nuevo proyecto aquí en su canal arte en tus manos bienvenidos y bien amigos estos son los materiales que necesitamos para realizar el proyecto del día de hoy tengo dos gorras y una para cada uno de los proyectos este va a ser para el reno y este va a ser para el muñeco de nieve también para el muñeco de nieve pueden utilizarla en color blanco si el color va por el gusto de para el gusto de cada uno sino que ustedes quieran poner necesitamos también las telas en este caso estoy utilizando fieltro y leñera fieltro tengo un color marrón un poco más oscuro el color piel o durazno claro estas son las leñeras las encontré en color así verdes con rojo o ese contraste que es mucho más fuerte el rojo este es fieltro en color camel en color blanco y una pieza pequeña de peluche también vamos a necesitar tijeras y llare aproximadamente dos metros pompones dependiendo del color de las telas y que haga juego botones estos son medias esferas para lo que corresponde a los ojos medias esferas número 16 estos son como una especie de lágrimas también que se utilizan mucho para los ojos y los correspondientes a los colores de las telas metro alfileres algodón de relleno silicona caliente y si de pronto se me ha olvidado algún material por nombrar aquí en la parte baja debajo del título existe la descripción en la descripción les dejo la lista de materiales si completa y también les dejo el enlace donde encuentran los moldes de este proyecto entonces al igual que las personas que están interesadas en nuestras revistas digitales también aquí en la parte baja debajo del título hay una descripción allí dejamos toda la información para cuando de pronto tienen alguna duda o algún comentario entonces con estos materiales comenzamos bueno aquí adelante un poco que es lo de cortar las telas que es muy sencillo mientras ustedes tengan los moldes entonces aquí están las piezas para el muñeco de nieve y aquí están las piezas para el reno para el muñeco de nieve necesitamos una pieza para el gorro que la cortamos exacto como está el molde necesitamos cuatro piezas para los guantes en ellos si dejamos una tolerancia de 5 milímetros o un centímetro dependiendo tu habilidad para coser si a veces es mejor si eres un poco más principiante dejar un centímetro si ya eres un poco más avanzado yo recomiendo 5 milímetros está la pieza de la nariz que es una sola y se corta doble aquí como pueden notar doble la tela pongo la pieza el molde y corto dejando un poco también solamente menos de 5 milímetros para la costura para la pieza que corresponde al rostro voy a cortar una si se nota mucho o si trasluce mucho el color de la gorra en el blanco en el fieltro blanco entonces pueden cortar dos como hicimos con el santa que les enseñe hace una semana para los brazos cuatro brazos cuatro piezas son cuatro piezas para hacer los dos brazos entonces estos son los moldes correspondientes al muñeco de nieve para el reno vamos a utilizar la misma pieza para el gorro una se corta a ras igual el de la cara el de la nariz se dejan 5 milímetros 4 para los guantes 4 para los brazos 1 para la trompa 4 para las orejas y 4 para las astas si igual si ven que el tono que escogen de gorra trasluce en el fieltro lo cortan doble y con estos entonces comenzamos listo entonces ahora vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con costura este por ejemplo es una de las piezas de los brazos aquí están dos piezas y la voy a coser solamente en estos extremos aquí en la parte superior que llegue aproximadamente donde está la curva y aquí en esta parte inferior también hasta que llegue la curva ya luego les enseño por qué no cierro aquí porque es por donde voy a dar la vuelta a la pieza y aquí es donde voy a unir el guante entonces la puntada que hacemos es una puntada recta intermedia no tiene que ser muy 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 pequeña una puntada intermedia está bien y así lo vamos a hacer por todas las piezas que corresponden por ejemplo a el brazo también la que son los guantes serían como las piezas principales en cuanto al reno y para el muñeco de nieve también serían las mismas dos piezas más la de la de la nariz esas serían como las las piezas que se cosen de forma interna ya poco a poco igual les voy explicando listo así quedan entonces los cuatro brazos si los dos del reino y los dos de el muñeco de nieve aquí les acerco para que miren como queda entonces la costura solamente arriba y los dos del reino y los dos del muñeco de nieve y abajo ni a este extremo ni en este otro porque por aquí es donde vamos a coser ahora los guantes que es con la pieza que voy a continuar este es el guante y lo voy a coser entonces por todo el contorno excepto aquí por este lado no porque aquí es donde lo voy a coser ahora para unirlo a los brazos entonces la puntada la y la misma que sea una puntada recta esta tela la de la leñera es un poco más gruesa es como una especie de polar pero es un poco más rígida es un poco más rígida viene en unos estampados muy bonitos y les voy a mostrar para que lo vean tiene un poco de brillante de brillantina de escarcha quedan muy lindos los proyectos entonces eso vamos a hacer coser por todo este contorno listo aquí entonces ya tengo también las cuatro piezas que corresponden a los guantes aquí están en este momento al revés les acerco para que miren la costura así con puntada recta es una puntada no es muy pequeña es intermedia en cuanto a la costura que quede muy bien sellado y lo que vamos a hacer es dar la vuelta y así entonces nos va a quedar el guante listo así van a quedar los cuatro que vamos a hacer aquí vamos a tomar uno de los brazos por ejemplo en este caso este es el que va a hacer el contraste con el brazo del reno que la parte más larga quede hacia abajo y la parte pues por supuesto más angosta hacia arriba que eso es lo que nos da la posición del brazo entonces así utilizando el dedo pulgar hacia arriba lo vamos a introducir en el orificio con mucho cuidado y vamos a hacer que empaten las costuras entonces aquí ya les voy a acercar para que lo vean así aquí nos van a empatar las costuras la de los guantes con la de los brazos aquí empatan y vamos a coser en puntada recta también todo este contorno y así nos va a quedar como una sola pieza bueno aquí entonces ya uní las dos piezas les acerco para que lo vean si está la costura por todo el contorno y ahora la parte que dejamos sin sellar recuerdan que les dije que no se sellaba con mucho cuidado vamos a empezar a alar el guante por ese orificio entonces con cuidado de no ir a dañar la costura miren así queda y así hacemos con todos los cuatro brazos con su respectivo guante y también lo que empezamos a hacer es a rellenarlos digamos que esta es la parte que tiene un poco más de trabajo en la gorra porque son piezas que tienen un poco más de costura y eso pero hace que quede la verdad diferente y bonito algo que les debo aclarar los moldes están lo que es la base lo que es la base lo que se va a poner aquí la base es para gorra grande si van a utilizar las para gorras más pequeñas por supuesto porque lo van a hacer para los niños igual corten los moldes exactamente igual y cuando lo ubiquen cortan el exceso o antes de pronto de pegarlos cortan el exceso y les queda perfecto les queda para cualquier tamaño sino que a veces es preferible que el molde sea un poco más grande un poco más grande para que calce mejor en las gorras entonces damos la vuelta y lo que les digo rellenamos sellamos y quedan esta pieza por lo menos estas piezas quedan listas y lo que les digo rellenamos y lo que les digo rellenamos listo así entonces queda el brazo cuando ya lo hemos sellado también después de haberlo rellenado y luego más adelante le voy a utilizar el brazo voy a poner un adorno aquí para separar o diferenciar el brazo del guante pero por ahora ya ellos están listos lo que nos falta es solamente decorarlos la puntada que utilice puede ser una puntada tipo invisible o también una puntada que sea pequeña y que no se note mucho el hilo y eso permite que no nos pierda tanto la forma del brazo pues aquí los voy a dejar a un lado ahora voy a empezar a trabajar las orejas del reno en las orejas como pueden notar no deje ninguna tolerancia para la costura corte la pieza a ras y lo que voy a hacer en esta es puntada festón ya en otros proyectos les enseñado pero igual aquí les voy a dar un breve paso a paso entonces voy a ingresar el hilo siempre se hace como una argolla y eso permite una vez que anude a la pieza entonces dejo aproximadamente 5 milímetros y empiezo a coser por todo el contorno siempre queda como en una argolla esta puntada se le llama festón o se le llama también puntada de dragón otros le dicen también que es como una puntada tipo fileteo en realidad es muy sencilla y en estas piezas da un toque rústico muy bonito para los proyectos así queda la otra miren es en la misma puntada y lo que vamos a hacer es juntarlas un poco también con costura y así quedaría la oreja bueno aquí entonces ya tengo las orejas lo único que hice fue doblar la base y hacer una costura aquí en el extremo y solamente lo que se puede doblar y hacer un nudo y esto nos da este aspecto de oreja listo entonces lo mismo hice con las dos escocí ambas y nos quedan así las orejas las dejo a un lado y ahora voy a empezar a trabajar las astas en las astas como pueden ver tampoco agregué centímetros para la costura la corto ras sea para una gorra pequeña o sea para una gorra grande las piezas en lo que son los accesorios son los mismos tanto los brazos los astas las orejas la nariz todas esas piezas son iguales lo único que cambia si es una gorra muy pequeña es la base entonces aquí que voy a hacer voy a empezar a hacer también la misma puntada de las orejas la puntada la puntada festón la puntada festón por todo el contorno de mi proyecto igual que como hice con ella empieza la costura las orejas no las rellene no por el efecto que quería darle de que estuviera un poco como doblada y como la tela es gruesa estos pietros son gruesos entonces no es necesario rellenarlas pero las astas sí entonces la voy a coser por todo el contorno con esta puntada y en la base de un pequeño orificio pero por ahí voy a introducir un poco de de algodón de de relleno hago la puntada para que la vayan notando y así queda así queda la tela así va quedando totalmente cocida se la hice en color rojo lo puedes puedes utilizar el color de la tela si quieres yo aquí es para resaltar un poco el trabajo y la verdad queda también muy bonito ya queda el contraste de color queda me gusta puedes hacerlo igual bueno aquí ya están listas las dos astas ahora lo que voy a hacer es rellenarla solo un poco empezando porque el orificio que está en la parte baja es algo pequeño entonces debo ayudarme con un lápiz para poder introducir el algodón pero entonces vamos a rellenarlo solo un poco para darle como si como una como una apariencia diferente una apariencia un poco más llenita así para que no nos quede tan plan en la en realidad es para que no nos quede tan plan pero mire que con el lápiz el ingresa muy fácil el orificio aquí queda y va dando esta forma que va quedando un poco más rellenito entonces eso es lo que vamos a hacer con las astas listo así quedan entonces las astas en la parte baja después de rellenarlo lo sello también con la misma costura con puntada pestón entonces así ya quedan listas para cuando empecemos a formar el reno ahora que voy a hacer esta es la pieza que corresponde a la nariz a ella si le voy a dejar una pequeña tolerancia de 5 milímetros por todo el contorno y voy a coser con puntada recta intermedia se ha introduzco y salgo así por todo este círculo si por toda esta circunferencia aquí de pronto a contra los puede que se ve note un poco que está intermedia la costura y voy a surcir voy a rellenar con un poco también de algodón cuando sursa entonces nos va a quedar así que quede bien lleno para que quede firme la pieza entonces así voy a hacer y esta luego la ajusto la anudo que quede bien y esta sería la nariz listo aquí se las acerco voy a anudar acá en la parte de atrás introduzco bien esto anudo y queda lista listo ya tengo casi se puede decir que todas las piezas del reno ahora entonces voy a empezar con las de el muñeco de nieve que la verdad son muy pocas si el muñeco de nieve lo que lo distingue de pronto un poco más es su nariz la zanahoria entonces aquí lo que voy a hacer es coser también en puntada recta la parte interna vamos a coserlo entonces vamos a coserlo entonces y y i i i i i y bueno aquí ya cosí la nariz de lo que es la zanahoria que corresponde como zanahoria del muñeco de nieve y sacamos bien la pieza esto la rellenamos y la sellamos aquí entonces acerqué un poco a la cámara para que se pueda ver lo que voy a realizar, anude un poco aquí en el extremo eso de luego lo cortamos con cuidado de no dañar la pieza y lo que voy a hacer es empezar a dar vueltas con el hilo por todo el contorno para dar el efecto de la zanahoria entonces aquí no me vaya a salir del cuadre de la cámara voy a darle vueltas y eso va a permitir que nos dé el efecto de la zanahoria esto miren que si nos queda y luego cortamos este exceso y aquí en el extremo voy a introducir la aguja y voy a anudar esto pueden arreglarlo si apunto algo no les queda pero miren la forma queda listo lo que esperábamos ya están todas las piezas completas entonces ahora vamos a empezar a trabajar sobre las gorras bueno entonces aquí tenemos la pieza que corresponde al rostro de el reno nos vamos a pegarla aquí donde empieza la parte frontal de la gorra aquí vamos a pegar la pieza de lado a lado si de pronto sobra un poco igual pegan y luego con la tijera cortan el exceso listo entonces voy a empezar a pegarla aquí entonces vamos a empezar a pegarla listo en este paso entonces las dos quedan así en la gorra como mi gorra es azul turquí y se traslucía un poco el blanco entonces si pegue dos veces el fieltro color blanco lo que hice fue que corte dos piezas las pegue también las pueden coser para las personas que de pronto les gusta coser las pueden coser y también a la gorra pueden hacerle puntada festón y queda muy bonita y queda mucho más segura eso lo pueden hacer en ambas gorras entonces aquí ya está esto ahora lo que voy a hacer es pegar la pieza que corresponde a los gorros entonces le voy a poner el lugar y las voy a pegar también con silicona caliente lo que les digo también la pueden coser si tienen más tiempo si quieren hacerlas para ustedes les quieren hacer mejor terminadas entonces pueden coserlas también que puntada usarían puntada festón y y listo ya está la pieza que corresponde a la gorra siempre fíjense que se les haya quedado bien pegado si hay alguna pieza alguna parte que les falta un poco de silicona o si en el caso de que lo vayan a coser pues ahí si les va a quedar perfecto listo entonces pero siempre las personas que vayan a utilizar silicona se fijan de que esté bien pegado con tiempo miran bien las piezas que les falta y lo siguen pegando listo así queda entonces las partes superiores de los gorros ahora lo que voy a hacer por ejemplo en el reno es poner la pieza que corresponde a la como si fuera la trompa entonces vamos a aplicar silicona vamos a aplicarle por todo su contorno silicona también lo pueden coser con puntada festón la verdad yo de pronto por un poco de inconveniente en el tiempo si quería coserlo pero no no me alcanza el tiempo entonces lo voy a poner muy centrado aquí en el rostro lo pego luego lo puedo hacer no es tarde tampoco digamos que en este momento los dos lo estoy pegando pero puedo luego pasar una costura tipo festón y queda muy lindo indefinido no les daría también un poco de volumen la costura le daría un poco más de realce pues ahí ya vamos bien listo y vamos ahora lo que voy a hacer primero voy a trabajar se puede decir que un poco más el reno porque tiene más piezas entonces ahora voy a utilizar voy a pegar las orejas y las astas antes de poner el adorno del gorro entonces aquí voy a ubicarlas primero voy a ubicar las astas y donde me gustaría que quedaran me voy a ayudar con unos alfileres para evitar estar sosteniendo listo así para que pegue y el otro también cuando ya sé que entonces también voy a poner las orejas muy bien entonces sigo trabajando ya están secas las astas de las pegué ahora voy a poner las orejas las orejas recuerden que solamente cosí en la parte de aquí de la unión pero atrás quedan que yo las puedo poner chatas las puedo poner aplastar por decir así entonces aquí voy a poner silicona y la voy a pegar así y la voy a pegar así así listo voy a pegar la otra también ahora tengo una boa de peluche recuerden que ese se los enseñe también con el santa solamente es tomar una pieza de peluche de aproximadamente 4 centímetros de ancho doblarlo y pegarlo con silicona aquí está la muestra de cómo es y luego de eso lo vamos a pegar aquí en el borde de el gorro listo eso es lo que voy a hacer aseguro de que estén bien pegadas las piezas tanto las astas como las orejas y ahora de lado a lado voy a hacer como un zig zag de silicona así y lo que hago ahora es pegar entonces la boa de peluche que acabo de mostrarles hay que aplicar buena silicona en esta parte y vamos a ponerla entonces con mucho cuidado listo de no irnos a quemar de no irnos a lastimar bueno y aquí entonces ya está listo lo que corresponde al peluche del gorro aquí también al muñeco de nieve se lo coloque así para que quedara igual decorado como el remo la textura hace que se vea diferencia con el rostro a pesar de que también sea blanco y aquí lo que voy a hacer es que con un poco de pintura para tela negra le voy a hacer la sonrisa ustedes pueden hacerlo con marcador o con un rotulador depende como le dicen también en cada país este truquito lo aprendí de una compañera en la maratona en la que estuvimos participando hace como dos semanas dos o tres semanas y es que toma una base redonda puede ser una tapa o un vaso que pronto tengan más amplio y van a marcar sobre la tela preferiblemente haciendo presión en la parte baja y eso permite que les quede como la forma de la sonrisa un poco más perfecta listo entonces allí miren como queda pronto la mía marcada ese tip lo comparto no es mío no me lo inventé yo lo compartió una de mis compañeras en la maratón me pareció agradable me pareció muy linda la idea entonces por eso la comparto con ustedes con un pincel triple cero lo que voy a hacer es delinear lo que ya hice con el hilo lo que ya hice con la tapa bueno aquí ya están listas aquí solamente le hice una línea al reno y al muñeco de nieve si le hice la sonrisa completa lo normal es que el fieltro o paño lenzi absorbe mucho más la pintura entonces hay que darle unos retoques para que quede bien para que quede bien delineado entonces así lo hice de una manera sencilla y ahora lo que voy a hacer es que voy a pegar las narices entonces aquí está la del muñeco de nieve la voy a poner recuerden que hay que sostener muy bien la pieza la pintura aún la tengo fresca entonces me toca sostener un rato hasta que la nariz pegue muy bien y lo mismo hago con el rey y lo mismo hago con el rey y lo mismo hago con el rato y lo mismo hago con el rey y lo mismo hago con el rey detalles con un poco de pintura, solamente es poner unos puntos y también al reno le pegué los ojos y le hice dos puntos a cada ojo, estos son de los botones de media esfera, se les quita la parte de atrás y se pegan y se pueden decorar así con un poco de pintura, ¿listo? miren, aquí les voy enseñando cosas cada vez les enseño un poco más y ahora lo que vamos a hacer es pegar el millare, millare vamos a decorar lo que es el gorro para distinguirlo de la gorra valga la redundancia y vamos a decorar entonces un poco ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y entonces así están quedando, miren cómo queda ese millare, le da un toque súper especial si hay alguien que por ejemplo que hasta aquí las quiere dejar, que dice no, yo no quiero más hacerle, las voy a ofrecer así de pronto más sencillas pensaría yo, más sencillas y ya están listas entonces pueden venderlas así pero yo hice unos brazos, si vieron todo el paso a paso, hice unos brazos que hace que quede algo adicional al proyecto listo, entonces lo que voy a hacer es pegarlos, los voy a pegar, voy a poner silicona en el centro se puede decir del trabajo como tal, de los brazos y los voy a poner a los extremos de cada uno entonces aquí por ejemplo está este y eso hace que tu trabajo sea mucho más laborioso, mucho más elaborado, también se cobra mejor puedes cobrar mejor cuando te dan estos accesorios porque pues es más trabajo, los brazos también son más trabajo entonces mira cómo va quedando, listo, lo mismo con los del reno aquí están, ya también los voy a pegar todo con generosidad, la silicona, los materiales pero si notan este proyecto, si ustedes de verdad notan y hacen cuentas este proyecto no sale muy costoso, si tiene trabajo, si es laborioso pero no sale costoso porque los materiales que se pueden utilizar en cuanto a las telas pueden ser retales, listo, lo voy a pegar y los voy a sostener recuerden que con la silicona siempre hay que mejor sostener para que las piezas queden muy firmes y listo, así entonces ya quedan los brazos pegados, si totalmente pegados y en la parte superior del gorro le puse a cada uno un pompón contrastando con el color de las telas que colocamos en el proyecto espero que les guste, que lo pongan en práctica, que lo hagan para toda la familia, para sus niños, para que vendan es un proyecto, la verdad que tiene trabajo pero también sale económico en cuanto a los materiales y pueden ser hasta retales o retazos que tengan en casa lo que más hay que valorar en este proyecto es la mano de obra más que el costo de los materiales, la mano de obra hay que venderlos a muy buen precio si eres tú la que lo vende, véndelo a buen precio y si eres tú el que lo compra, págalo bien muchas veces la persona que hace estos proyectos se quema, se trasnocha si tiene sus necesidades como todo ser humano y entonces mira las cosas que puede crear entonces regálanos tu me gusta si te gustó este proyecto compártelo en todas tus redes sociales activa la campanita suscríbete en el botón rojo si está aún en rojo es porque no te has suscrito déjanos tus comentarios que son muy importantes para nosotros por ejemplo en el proyecto anterior descubrimos que querían otro motivo entonces aquí está el motivo que estaban pidiendo y esperamos que sea puesto la verdad con mucha práctica que fue hecho con mucho cariño nos vemos en un próximo vídeo aquí en su canal Arte en Tus Manos y muchos de los blog metres